Bienvenidos un día más al canal de GCN en Español. Así como es importante seguir sumiéndonos a la bicicleta y entrenando, también es muy importante cuidar de nuestro cuerpo. Por eso, hoy les voy a enseñar unos cuantos ejercicios que podemos hacer con el rodillo de espuma como este, para relajar nuestra musculatura. Y si no tenemos un rodillo así o similar, podemos utilizar un bidón como este, con un poco de agua, eso sí, con el tapón bien cerrado, que si no podemos liar uno en casa, vuelve. Vamos a dar los ejercicios. Empezamos los ejercicios de abajo hacia arriba, por lo que lo primero que haremos serán los gemelos. Entonces, lo que hacemos es, nos ponemos en esta posición, puede ser arriba de una colchoneta o en el piso. Si tenemos una colchoneta, mejor, pero no es necesario. Ponemos el rodillo debajo de nuestros gemelos. Eso sí, a mí me gusta hacer las piernas por separado, porque así podemos lograr un masaje más conciso, ¿no? Podemos ver exactamente el punto que nos molesta y dedicarle un poco más de tiempo. Entonces, yo les recomiendo que lo hagan con una pierna. En lo que haremos, ponemos nuestros brazos debajo de nuestro cuerpo, levantamos un poco el culo y vamos a hacer dos centímetros hacia arriba del rodillo, uno hacia abajo, dos centímetros hacia arriba, uno hacia abajo. Y así hasta llegar justo antes de la rodilla. Eso sí, fíjense, me gustaría que cuando estén de arriba hacia abajo, vayan jugando, rotando la pierna. Y ya verán que va a haber algún punto que noten mucho más tenso. Y esto es que el músculo está más agarrotado ahí y lo que tienen que hacer es dedicarle más tiempo con el rodillo a ese punto para que se vaya relajando. Eso sí, fíjense también que no tenemos el pie así, lo tenemos relajado. También acuérdense de respirar, porque muchas veces estos ejercicios duelen y lo que hacemos es aguantarnos la respiración y eso nunca es bueno para relajar la musculatura. Luego, ya que hemos llegado justo antes de llegar abajo de la rodilla, cambiamos de pierna. Y hacemos con esta pierna. Me gustaría que le dediquen de tres a cuatro minutos en cada pierna. Luego, si este ejercicio siente que no les hace nada, para poner un poco más de presión, podemos poner la pierna que no estamos usando arriba. Igual, ponemos las manos debajo, levantamos el culo y vamos haciendo dos centímetros para arriba, uno para abajo. Dos para arriba, uno para abajo. Y ya verán que con esto van a sentir mucha más presión sobre el gemelo. Eso sí, cuidado. Si tienen esta zona muy sensible, yo les recomiendo que mejor lo hagan sin peso. Y sobre todo si están empezando. Porque queremos relajar la musculatura y no lesionarnos. Repetiremos el mismo mecanismo que en la serie anterior, pero ahora lo haremos en los ispios. Esto sí que podemos hacerlo, los dos a la vez. Así. Igual, dos centímetros para arriba, uno para abajo. Pero si suelen tener bastante cargados los ispios, es mejor hacerlo pierna por pierna. Entonces empezamos justo antes de tocar la rodilla. Y vamos. Dos centímetros para arriba, uno para abajo. Igual, jugamos girando. Es importante hacerlo lento, dedicarle tiempo. Como os he dicho ya anteriormente, me gustaría que dedicaran de tres a cuatro minutos por cada pierna. Si encontramos un punto que nos molesta más, le dedicamos más tiempo. Y luego, igual que el anterior, si notamos que necesitamos más presión, podemos utilizar la otra pierna y jugar aquí. Y lo haremos hasta llegar casi a los huesitos del glúteo. Muchas veces estos ejercicios duelen un poco. Es normal, sobre todo al principio. Entre más los hagamos, ya veremos que se irá relajando la musculatura. Otro músculo que los ciclistas suelen tener muy cargados es el glúteo. ¿Por qué no aprovechar y darle una pasadita para relajarlo un poco? Entonces lo que haremos es ponernos este rodillo justo abajo de nuestro glúteo. Y aquí iremos jugando un poco con la posición. Vamos a hacerlo un poco más girado hacia aquí. Vamos rotando hasta que encontremos ese punto que nos molesta un poco. Y ya cuando lo encontramos, vamos a quedarnos ahí un rato. Respirando alrededor de 45 segundos, un minuto, depende de qué tanto nos lastime. Ya verán que poco a poco se va a ir relajando. Y luego giramos el otro. Podemos hacerlo también un poco los dos a la vez, pero este no se siente tanto. Entonces recomiendo uno por uno. Ahora nos giraremos. Para empezar, a masajear los cuadriceps. Y poner especial atención en esta área, porque los ciclistas solemos cargarnos bastante de ahí, y más si estamos haciendo puras sesiones de rodilla. Entonces yo les recomiendo que se pongan aquí y lo hagan cada pierna por separado, ya que así el cuerpo nos lo agradecerá. Pero bueno, si no lo quieren tan profundo, lo pueden hacer con las dos piernas a la vez. Ponemos aquí justo acá abajo. Igual, antes de llegar a la rodilla, empezamos dos centímetros para arriba, uno para abajo. Dos centímetros para arriba, uno para abajo. Si tienen muy sensible esta zona, tratar de no poner tanto peso. Si no, si lo pueden hacer con una pierna, para no poner tanta tensión sobre el cuadriceps. E igual, si no notan mucho, pueden poner una pierna arriba de la otra, y con esto lograrán hacer un masaje mucho más profundo. Y llegamos a la banda iliotibiana. Creo que más de uno me va a odiar con este ejercicio. Pero créanme, es muy difícil de estirar esta zona, y muchas veces los problemas de rodilla y de espalda nos vienen de ahí. Así que lo importante es empezar poco a poco. Vamos a poner el rodillo aquí, y nos vamos a poner en una posición de lado, igual, justo arriba de la rodilla. Vamos a poner el otro pie con el peso para ir controlando qué tanta presión vamos poniendo sobre la banda. Igual, dos centímetros hacia arriba, uno hacia abajo. Y dedicar de tres a cuatro minutos sobre cada pierna. Y aquí les recomiendo respirar profundamente, irse relajando, porque sí, sí que duele un poco. Y acuérdense de sonreír mientras se les sale alguna lagrinilla. Háganme caso, este ejercicio vale la pena. Hay que ser muy constantes para que poco a poco se vaya relajando la musculatura. Y después de varias veces de hacerlo, ya verán que no dolerá tanto. Y el cuerpo se lo salvadecerá. Y para terminar de relajarnos, pondremos el rodillo debajo de nuestra espalda, para mensajearlo un poco y relajarnos. Primero, pondremos el rodillo aquí. Y sin mucho peso, iremos haciendo movimientos de arriba hacia abajo. Igual, encontrar ese punto que les lastima más, esa espalda alta, espalda baja. Y dedicar más tiempo en esta posición. Relajar el cuello, para terminar un rato en esta posición. Y relajarnos un poco, que no es lo de eso. Pues esta ha sido la sesión de masaje. Si nunca antes habías utilizado un rodillo de espuma, no te preocupes. Esa sensación incómoda es normal. Ya verás que entre más hagas los ejercicios, menos te va a doler. Y más te lo van a agradecer tus músculos. Espero que hayas disfrutado y que se hayan relajado con este masaje. Del cuerpo y también de la mente. Y si sabes de alguien que le pueda servir estos ejercicios, no duden en compartir este vídeo. ¡Hasta la próxima!